¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy estoy haciendo este video más que nada para ustedes amigos. Quiero que vean cómo es Nusquare. Vean amigos, este va a ser un nuevo Shul. Un nuevo este. ¿Me van a preguntar qué estás haciendo hasta acá Nusquare? Bueno amigos, hoy vine acá más que nada para que vieran, para... Porque vine una Hasuna, pero Hasuna está hasta allá. Este, vine a grabar damas. A ver si nadie me dice nada porque aquí son muy estritos. Aquí son los más... Vean amigos, les voy a enseñar más rápido los apartamentos. Vean amigos, ahí son... Estos son unos tipos de policías que son muy estritos. No son Javairim. No son Javairim, son otro tipo de policías. Vean los apartamentos. Están lindos. Vean amigos, vine a grabar más rápido a enseñarles cómo es Nusquare. Ya que aquí la gente es muy... Aquí la gente es muy... Muy frun. Muy, muy frun. Entonces aquí no les gusta que tomen fotos. Ven amigos, este... Pues eso les quiero enseñar. Ven amigos, esos son los... Esos van a ser el edificio grande. Más a veces les enseño... Voy a tomar más traje videos, ¿ok? Vamos a ver...